Nos encontramos en esta tarde aquí, en la vereda del Hogar de Ancianos San Vicente, que bueno, hoy nos citan porque hay buenas noticias para el hogar. Así que bueno, quería que nos contaran un poco de qué se trata. La verdad que es un día muy especial porque después de tantos meses, los familiares, y me incluyo porque tengo a mi mamá, podemos entrar por lo menos a estar a dos metros de distancia, pero por lo menos a estar cerquita. Así que bueno, queremos agradecer por este permiso que nos dieron para poder ingresar y verlos. Bueno, esto es muy importante porque sabemos que ha sido un tiempo muy difícil para los hogares de Ancianos. Terrible, la verdad que terrible. Ayer decíamos la tristeza de los abuelos, más allá de que están cuidados y que tratamos de darles lo mejor, pero bueno, ellos quieren estar con sus familiares y poder verlos más de cerquita y charlar con ellos. Así que hoy es un día de fiesta para el hogar. Exacto. Bueno, cuéntenme más porque sé que hubo también reformas, mejoras, hablando del edilicio, ¿verdad? Bueno, ¿quién me va a contar eso? Cuento algo, después las chicas dicen algo. Sí, hemos arreglado todos los techos, bueno, porque es un lugar de muchos años y se fue deteriorando con el pasar de los años. Así que bueno, se fueron arreglando techos, se compraron termotanques nuevos, se pusieron aire acondicionado, calefacción, pintamos sillas y mesas. La luminaria del hogar también, está todo iluminado, hermoso. Los baños, los baños también, bueno, arreglamos espejos, todo lo que es concerniente a los baños, ¿no? Así que de a poquito lo vamos poniendo en condiciones, lo vamos poniendo lindo. Lindo. Bueno, me alegro, me alegro mucho por las dos cosas, ¿no? Porque la cuestión sentimental y de volver a verlos, aunque sea como dicen ustedes, a dos metros es importante. Y que estén en un lugar cómodo y que su edificio esté en condiciones también es importante. Sí, por supuesto. También agradecer las donaciones. Nos han donado televisores, plasmas, hermosos, los mismos familiares de los abuelos. Así que nada, siempre agradecidos. Bueno, y eso justamente, ¿tienen que agradecer? ¿A quiénes tienen que agradecer hoy, en el día de hoy? Principalmente queremos agradecer al municipio, porque con el municipio pudimos agrandar una sala que era para nosotros la sala más crítica del hogar, que fue la sala 3. Que vamos, ustedes no van a poder entrar, pero lo van a poder ver y se agrandó gracias al municipio y la ayuda que nos dieron por otras donaciones en el material. La gente es muy buena y por suerte nos dona, que es importante en estos momentos de pandemia, ¿no? Bueno, yo quería decir una cosita nada más. Somos dos representantes de la comisión, pero la verdad que es una comisión de lujo. Todos trabajamos a la par y la verdad que todo lo que se consigue es porque todos nos ponemos la camiseta del hogar. Así que no quería dejar de nombrarlo, porque somos dos en este momento. Pero bueno, está toda la comisión al pie del cañón, digamos. Bueno, esto es muy importante también, que el equipo trabaje con esa comunión y esa unidad, ¿verdad? Bueno, chicas, quiero que me agreguen algo, quiero que me cuenten, que es para ustedes también trabajar, digo, en un lugar que se puede ver cómo se trabaja y cómo se mejora día a día. Hermoso. La verdad que todos los familiares, bueno, hoy se habilitan las visitas, así que estamos muy contentos. Y bueno, nada. Y siempre agradecer. Quisiera agradecer al personal, porque, digamos, el hogar fue funcionando sin que pudiéramos entrar, solamente con el ingreso de las administrativas. Y si el hogar está así, es gracias a todo el equipo que está dentro. A todos, desde la cocina, el lavadero, las auxiliares, las enfermeras, las administrativas, todo. Todo el equipo que conforma el hogar, mil gracias. Porque son momentos muy difíciles. Las chicas estuvieron aisladas, estuvieron internadas. Bueno, hemos pasado de todo en estos, en este año y medio o dos casi, de pandemia. Así que mil gracias.